Hola, ¿cómo están gente de YouTube aquí subiendo un video para el canal? Hoy me han hecho un esto malo porque en el señor Pelón no le puse los créditos que eran esa animación de otra parodia de Undertale. Y solo fui a decirles eso, ¿entendés? Pues voy a poner otros robos, solo uno, ¿no? Pero si le dan un montón de likes, diez likes, dos. Porque en el hecho, en el que tú no tengas tantas, tantas cosas. A veces mucho se me demora. Solo me voy tan largo. Yo no puse en las cuentas. A veces me acabo el teléfono. Ay, también quiero comentar una mensaje que se me quise con Karik Avalos. Y también vamos a ver algo. ¿Qué es Roblox? ¿Qué puede ser el terror? ¿Qué puede ser el terror? ¿Qué puede ser el terror? ¿Qué puede ser? ¿El valor común? No lo tenemos. Algo fluido. ¿Mi idea? ¿Yo tengo que ver cuál se ha hecho aquí? No hay un terremoto. Amigo. Amigo, esto se va a descontrolar. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Oh! ¡Baila! ¡Oh! 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 ¡Baila, baila! ¡Uh! ¡Uh! ¡Baila, baila! ¡Oh! ¡Esto se me va a descontrolar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quedé guiado! Bueno, me quedaré aca guiado, hasta que me ayuden a... ¡Y pobre viví! ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ya quiero que aca lo dejamos, también quiero que suscríbanse, denle like, si no le gustó igual denle like Y también, está diciendo, hacer reto sería algo mejor Y aca en la fuente, en la fuente En la fuente me despido Aquí en la fuente que va a pasar algo Muy extraño Nos vemos En la fuente. Suscríbanse, dale like o voy por sus cazas Bien fredio, el tío fejote, lobúrculo, y nos vemos en el centro de la cultura.